Hoy como siempre te has vuelto a enojar Ocultando algo que ambos sabemos que es verdad Igual que siempre me burlo para hacerte enfadar Disimulando lo que yo siento en realidad Y en el mismo lugar contemplando el atardecer Fundidas bajo su luz nuestras sombras se ven Envuelta en asombro tu expresión De pronto molesta se la ve Y de a poco tus mejillas van Inflándose yo sin entender Lo siento si te ofendí Me dices no importa ya pasó Venir a esto que genial Ya nuestra sombra es una sol Chocan nuestras sombrillas Al intentar ir junto a ti Camino chistoso y de pronto empiezas a reír Y ahora soy yo Quien se pone en tu lugar Inflando mis mejillas Enojado me ves Tú que has reído amablemente Por todo este tiempo para mi Te has vuelto la persona más Valiosa de toda mi realidad Lo hice con la intención De que antes que digas perdóname Pudiera sorprenderte y robarte un beso con suavidad A partir de ahora puedes ser conmigo atrevida No me molesta Pero sé solo así para mi Sé que es incómodo en verdad Decir las palabras mágicas Se vale también susurrarlas Yo siento igual, muy fácil de verdad Solo quiero oírte una vez Diciendo mi nombre y un te amo más Y desde este instante nuestro amor Como una flor se abrirá La 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 El arco iris bello es No, en realidad tú lo eres más Inflando tus mejillas Tú me dijiste Yo te amo más No, 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 no